Quizá el nombre de Hideo Kojima no te sea familiar, pero es probable que hayas jugado algún videojuego de Metal Gear, franquicia popular que él creó. A pesar de que a lo largo de su vida Kojima se ha dedicado a la producción de juegos de narrativa, originalmente quiso ser director de cine, antes de unirse a Konami en 1986. Su pasión por el cine no ha cesado e incluso colaboró con el director Guillermo del Toro para su próximo juego Death Stranding, exclusivo para el PS4. Ahora ha escrito un ensayo tomando de base a la franquicia de Alien para responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es verdaderamente dueño de obras creativas cuando se vuelven franquicias duraderas? Como el ensayo está en inglés, aquí se los traduzco. En la segunda mitad de los 1970, el guionista Dan O'Bannon, quien trabajaba en una versión temprana de Alien, en aquel tiempo conocido como Memory, fue invitado por Alejandro Jodorowsky a trabajar en su adaptación cinematográfica de Doom. Por un momento la producción de Memory se detuvo, relegando a Alien a los recesos de la mente de O'Bannon. Sin embargo, Doom no se concretó y O'Bannon regresó al guión. Con ayuda de amigos y una fusión con otros de sus guiones llamado Gremlins, Alien comenzó a tomar forma y el guión fue aprobado por los eventuales productores de la película, Gordon Carroll, David Giller y Walter Hill. Hago un paréntesis al ensayo de Kojima para contarles que David y Walter fueron nombrados en honor a estos productores. Quizá nos falteve por ver a un sintético llamado Gordon en un futuro. Y bueno, sigo con el ensayo. Antes de Alien, los interiores de las naves de las películas de ciencia ficción eran funcionales y futuristas. En la mayoría de las instancias, las personas eran la élite, viviendo en ambientes impecables y altamente tecnológicos. La nave Nostromo en Alien, por el contrario, era como una fábrica llena de trabajadores sudorosos. Un gran contraste a lo que había venido antes. Desde el diseño del Alien en sí al uniforme utilitarista de la tripulación, a los trajes espaciales retro como de buceo, diseñados por John Mobius Giraud y Ron Cobb, la película está repleta de un diseño visual innovador. Estos éxitos son un testamento a los logros de Ridley Scott y del staff de Pinewood Studios, pero también lo deben en igual medida a los diseños de Giger y Mobius. Fueron las conexiones que O'Bannon formó con ellos durante su trabajo en Dune de Jodorowsky que trajo sus talentos excepcionales a Alien. Del huevo a la larva y al adulto maduro, la idea para Alien fue transferida directamente de O'Bannon a Giger. Y sin embargo, a pesar de todo esto, O'Bannon no fue bienvenido al set. Hay rumores que el productor Walter Hill probió de su presencia, lo que forzó al escritor a entrar a escondidas. Encima de todo eso, Hildred escribió grandes proporciones del guión de O'Bannon. Al final, el concepto de Alien que se había originado en la mente de O'Bannon se desarrolló de una larva a otra cosa, y como en la película, brotó de su huésped para provocar estragos. Entonces, claramente, O'Bannon no es el único creador de Alien, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenecen verdaderamente las películas o las franquicias? Ridley Scott es el director, Dan O'Bannon es el escritor, Walter Hill y compañía son los productores y los derechos son propiedad de 20th Century Fox. Pero, ¿quién es el creador? Es seguro decir que sin Aliens de James Cameron, la serie de Alien nunca se hubiera convertido en lo que es ahora. Entonces, ¿deberíamos considerar a James Cameron como el creador de la franquicia de Alien? No. Mientras que Cameron comenzó Alien como una serie duradera, no puede reclamar propiedad de la franquicia. De hecho, como el director y escritor Noobie en Aliens, Cameron tuvo varios conflictos con Pinewood Studios, una situación que recuerda cuando Dan O'Bannon se escabullía al set. Incluso talentosos chefs como Fincher y Jeannette no pudieron descifrar exitosamente la receta Alien para Alien 3 y Alien Resurrection. Lo mismo se puede decir de Terminator. Ni Jonathan Mustow ni McG pudieron crear algo que superara el trabajo original de Cameron, sin importar qué tan famoso sea el restaurante, cuando el jefe de cocina es reemplazado, también cambiará el sabor de la cocina. Entre más cercanía haya entre la definición de una franquicia y su autor, más serán cuestionadas las habilidades e inclinaciones del nuevo chef. Quizás sería una historia diferente si Alien, Terminator y Blade Runner fueran franquicias más parecidas a Rápidos y Furiosos o Misión Imposible. Las primeras podrían compararse a restaurantes de alta cocina, mientras que las segundas son más parecidas a cadenas donde los alimentos son los mismos. Dicho eso, tener a Vin Diesel y a Tom Cruise como sommeliers harían de esos restaurantes unos muy buenos. Hoy en día la demanda es que los Master Chefs regresen a sus reconocidos restaurantes. No importa quién es el dueño del restaurante o quién concibió la idea de las primeras recetas. Todos quieren una rebanada al platillo legendario del Master Chef. Como lo mencioné en mi columna previa, formas de entretenimiento nacidas en el siglo XX, en concreto películas y videojuegos, se están alejando de formatos de historias tradicionales y de la necesidad de conectar todo a una solución ordenada. El entretenimiento se mueve incrementalmente hacia la noción de un universo sin fin e historias que continúan. Pero, incluso si los universos son infinitos, las vidas de los creadores tristemente no lo son. Un restaurante reconocido puede perdurar, pero el chef eventualmente se irá. No por ser mórbido, pero ni Ridley Scott ni James Cameron vivirán para siempre. Entonces, la pregunta se convierte en si hay una forma de seguir preparando el platillo legendario del Master Chef cuando se vaya. Después de todo, el nombre de un restaurante y su marca pueden persistir. Eso solo es una cuestión de dinero. Pero, ¿qué de la comida en sí? Eso es algo que el dinero no puede resolver. Solo los vivos, únicos y reemplazables Master Chefs pueden preparar platillos que recordaremos. El capital puede asegurar el lugar y el menú. Pero, ¿hay forma de mantener la verdadera esencia, el sabor y el servicio? Una respuesta a esto puede encontrarse en el reciente estreno de Alien Covenant. El título de la película anterior, Prometheus, es una referencia al dios que trajo el fuego, tecnología, efectivamente, a la humanidad. Como el título sugiere, el tema de esta precuela se preocupó con dioses, creadores y su creación, criaturas y Covenant sigue con eso. Dios creó al hombre, el hombre creó a los androides, pero ¿quién creó al Alien? Se juega con el misterio dentro de los confines de la historia, pero también trae a la luz la metapregunta. ¿Quién es el creador de la franquicia de Alien? ¿Acaso Ridley Scott se percató que levantaba esa cuestión? Los temas de horror de la primera película de Alien se transformaron en acción en la segunda de James Cameron. Después de Cameron, la serie perdió el rumbo, pero el tema de la criatura Alien y el conflicto para averiguar la mejor manera de preparar los ingredientes continuaron siendo una constante. Sin embargo, esta última película no muestra señales del regreso del Masterchef Ridley Scott, esforzándose por crear ese platillo legendario. El tema de la franquicia Alien toma el escenario central. Todos los esfuerzos son gastados en explicar la locación y la mitología del Alien, mientras que la comida en sí es un pensamiento secundario. En este contexto, Scott es una creación de la franquicia Alien, y como David en Prometheus, su rol es el del representante de la franquicia y el seleccionador de ingredientes, no el curador del gusto o director de atención al cliente. El creado se convierte en el nuevo creador y el creador da luz a nuevas creaciones. Scott es apenas requerido. Esta cadena sin fin de creador surgiendo del creador sostiene el universo cinematográfico de manera similar que el ADN lleva consigo las semillas luego que el individuo ha muerto. Uno podría decir que Alien Covenant es una pregunta de un creador con vida finita hacia una franquicia con intenciones de eternidad. Como espectador, sin embargo, eso no es lo que quiero ver. El diseño del letrero del restaurante, quién es el dueño, no son cosas que me interesan, de hecho, para mí no es importante quién es el chef. Cuando visito uno de mis restaurantes favoritos, quiero disfrutar el sabor y el servicio. Voy a ver una película porque quiero saber cómo los ingredientes, en este caso el ADN de Alien, serán preparados. El horror de Alien, la acción de Aliens, quiero sentir ese sabor de sorpresa de nuevo. El espectador firma un contrato, forma un covenant, con la película porque quiere disfrutar la comida, no solamente el nombre. Mientras que la premisa sea mantenida, un universo sin fin, no es una propuesta mala. Aquí acaba el ensayo de Hideo Kojima, creador de Metal Gear. Pues, ¿qué les parece? Definitivamente opina lo mismo que varios han comentado en otros videos. Alien y Aliens fueron dos películas muy buenas y de ahí la franquicia ha empeorado. Lo único que queremos los fans es que regresen a sorprendernos, a emocionarnos como lo hicieron en esas dos películas. ¿Les gusta o no Alien 3, Resurrection, Alien Contra Depredador, Prometeo o Alien Covenant? Creo que nadie puede negar que Alien y Aliens son películas muy superiores a todas las demás. Al final, Hideo Kojima no responde en sí quién es el creador de la franquicia de Alien. Nos deja una respuesta que hay varios co-creadores, pero no una persona en sí. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que escribió Hideo Kojima o no? Dejen sus comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Larry The Squirrel y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, que les gusta Alien. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.